Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iván Guti y aquí estamos en un nuevo vídeo de Mortal Kombat 1 El vídeo de últimas impresiones, ¿qué me ha parecido el juego? Ya después de haberlo jugado más de 60 horas, ya puedo dar una opinión firme sobre él Y nada, como siempre, y antes de comenzar, sobre todo hoy, mil gracias porque hoy estamos a día 25 de octubre de 2023 No sé cuándo veréis esto, pero bueno, yo os pongo en contexto Y a día de hoy, el último vídeo que he subido, que es el de Raiden, jugando online Tiene más de 1100 reproducciones, muchísimas gracias porque esto no es ni por asomo La media de reproducciones que suelo tener en algún vídeo de estos jugando online Así que recordaros que podéis poner en la descripción con qué personajes queréis que juegue Les daré prioridad, os hago spoiler, va a haber vídeo con Johnny Cage y con Kunlao, que me lo habéis pedido Así que nada, pues lo tendréis pronto y recordad suscribiros para no perderos nada de nada Y notificaciones activas que ya sabéis que YouTube notifica cuando le da la gana de que suba un vídeo Por eso hay algunos vídeos que tienen 30 reproducciones y otros tienen 1100 Que sin razón alguna, pero bueno, allá vamos, ¿no? Ya sabéis que aquí siempre atiende el cañón, pase lo que pase Vale, opinión personal del juego Vamos a dividirlo en varios apartados, como dividimos el vídeo de primeras impresiones Vamos a tocar el apartado de historia Luego tocaremos el apartado de multijugador Y luego tocaremos el de modos secundarios, tienda, customización y demás Así que nada, nos ponemos ya con ello Apartado de historia, no voy a entrar en spoilers Tranquilos, podéis respirar tranquilos Esto es un vídeo de opinión, aquí no es un vídeo de spoilear a nadie nada Y ya os dije en el vídeo de primeras impresiones Que si llegaba a tener la calidad de la historia La mitad que tenía de la historia de Mortal Kombat 11 Que para mí es la mejor historia que se ha creado en un Mortal Kombat De hasta día de hoy Ya me iba a gustar Y tengo buenas noticias Ha sido una historia muy, pero que muy buena Una historia muy entretenida Que te dan ganas de continuarla Yo había días que no podía parar de jugar Porque digo, es que no me puedo ir ahora Porque claro, en los momentos que puedes guardar partida e irte Son los momentos en los que empiezan los combates Entonces, a lo mejor es cinemática, combate Cinemática, combate La misma temática de siempre Mola porque han metido cosas nuevas Como por ejemplo, los test Jormite Estos típicos, el típico minijuego de pulsar muchos botones Y dar al RT o R2 Depende de si jugáis en mando de equipos o Play 4 O Play en general, perdón En el momento preciso También lo han incluido en el modo historia Pero de una manera muy dinámica y muy chula Así que, bajo mi punto de vista En cuanto al tema de argumento y tal Bastante, bastante interesante Ya os digo que había días que A lo mejor lo tenía que dejar Porque tenía que trabajar el día siguiente Y me tenía que ir a dormir Digo, joder, en qué momento me he quedado Y el día siguiente me volvía con las mismas ganas O incluso también os confieso Que había días que no jugaba a aposta Para alargarla un poco más Por cogerla con muchas más ganas De las que ya tenía de jugarla Y ya os digo que no os va a desfraudar En cuanto a historia como tal se refiere Os explican muchas cosas De los orígenes de X rasgos De estos personajes No voy a explicar absolutamente nada Porque ya sabéis que este universo Es un universo completamente reiniciado Y ponen explicación a ciertos personajes De rasgos que tienen De dónde vienen De una manera diferente A la que la tenían originalmente Pero lo hacen de una manera Que tiene sentido Y que no se siente forzada O decir, va, este personaje ahora es así Porque has metido esto con calzador tal No Todo lo que se explica Todos los personajes Tienen muchísimo sentido Y están bastante bien escritos Así que nada Obviamente hay personajes Que tienen más importancia que otros Porque siempre ha sido así Los malos, los buenos Los más masillas Los más secundarios y tal Pero aunque Los secundarios tengan menos importancia Las partes a lo mejor Con las que juegas con ellos Son interesantes La verdad Y la parte final Del modo historia No, obviamente No voy a spoilear Porque como ya os he dicho Pero es impresionante también La verdad es que me pilló Con la guardia baja No me esperaba un giro tan dramático De los acontecimientos Así que bueno Que sepáis que más o menos Tiene la estructura de Mortal Kombat 11 De cinemática a combate Cinemática a combate Y algún minujuego De estos de Tiger Might Y gráficamente Eso es una delicia Las cinemáticas Pre-renderizadas Son De las mejores que yo he visto En un videojuego Las expresiones faciales Que ya en Mortal Kombat 11 Se vieron increíbles Las han mejorado muchísimo más Sobre todo Tengo que destacar Sobre todas La actuación De Samsung La actuación de Samsung Es espectacular La expresividad Que tiene ese personaje Que parece que le puedes Tocar la cara Parece que lo tienes delante Es increíble Yo lo he jugado En En el idioma español Vale Español de España De En cuanto a doblaje Se refiere Y es impresionante Porque esta es otra cosa Que me ha gustado muchísimo Cogen a muchos dobladores De los anteriores Mortal Kombat Del 10 Sobre todo Del 10 Te mantienen al personaje De Raiden Que tenía el mismo doblador Kitana tiene la misma dobladora Milena tiene la misma dobladora Liu Kang Creo que también Tiene el mismo doblador Así que Como que mantienen Mucho la esencia De los Mortal Kombat Porque ya sabéis Que el anterior No estaba doblado Al español de España Solo estaba en latino Y me alegra De que hayan vuelto A tomar la decisión Porque en España Yo creo que en Mortal Kombat Ya sabéis que los juegos De lucha en España No suelen brillar muchísimo Pero para la gente Que nos lo compramos Que somos fieles Y para la gente Que a lo mejor se lo compra Para jugar a la historia Y echar un par de partidas Pues también está muy bien Porque como que Mantiene esa verosimilitud De no me cambias A todos los dobladores Ahora porque es que No tiene sentido Y pierdo un poco Quieras que no Pierdes el hilo un poco De la historia Y demás Pero bueno Me alegra saber también Que yo cuando escuché El doblaje por primera vez También creo que Escuché una interacción Entre Kenshi y Kitana Y los dos tienen Los mismos dobladores Que en el 10 Y dije joder Digo así sí Así es la manera De funcionar Así que el modo historia Bajo mi punto de vista Muy muy chula Me gustó más la del 11 Porque la del 11 Para mí es insuperable Pero la del 8 Iba a decir La de este juego La del 1 No se queda atrás Y os va a gustar Mucho 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 Y os van a entrar ganas De jugar más Y no sé Por cómo acaban las cosas Pero tiene pinta De que O va a haber un Mortal Kombat Nuevo Dentro de unos años Que seguramente lo haya O van a meter un DLC En el modo historia Yo lo dejo ahí Visto que me tiran Un DLC de modo historia En Mortal Kombat 11 No lo cerraría Como posibilidad En un Kombat Pack 2 o 3 Yo lo dejo ahí Y ya cada uno Cuando se la pase Que lo descubra Porque no voy a deciros Nada de nada de nada Más cosillas Vamos al siguiente apartado Multijugador Aquí hay mucha leña Que cortar Y que tocar Muchos palos que tocar Porque esto va a traer Un poquito de controversia Y muchos de vosotros No estaréis de acuerdo conmigo Así que Como siempre Estáis abiertos a comentar En los comentarios Que os ha parecido Los puntos que voy a tratar Y demás Así que nada Multijugador ¿Qué tenemos de modos? Tenemos el modo Rey de la colina Que no conozco a nadie Que lo juegue Ni lo voy a jugar Porque es siempre lo mismo Modo Liga Que es lo que nos interesa A muchos Que es el típico Modo competitivo Que había Mortal Kombat 11 Y el modo informal Que es el típico De echarte unas pachangas Cuando te abures Probar personajes Y tal Vale ¿Qué me parece el modo Liga? El modo Liga Me gusta como está implementado Porque ya os dije Que desde el día Menos 7 Porque yo lo tuve Una semana de antelación Con la edición Tocha Ya desde ese día Estaba incluida La Combat League Ya se podía jugar Ya se podía subir de rangos Son los mismos rangos Que había en el Mortal Kombat 11 9 rangos De ligas Cada rango que subes Te dan recompensas Y te las dan instantáneas No te tienes que esperar Al final de la temporada Para que te las den Que eso es un punto muy a favor Que promueve mucho El jugar diariamente Y demás Para conseguir las recompensas En el momento Y no esperarte al final De la season Para meterte el atracón De 8000 partidas Y a lo mejor Ni llegar al rango Que quieres Para conseguir esas skins Y Yo pienso que está Bastante bien implementado Porque no te van a meter Una estacada De puntos inmensas Si te gana un rango menor Porque no suelen parejar Con rango bastante dispares Que en el Mortal Kombat 11 Pasaba poco Pero pasaba Pero en este juego No me ha pasado Ni una sola vez Así que hay un punto positivo El netcode Que me parece en general No está mal Pero podría ser bastante mejor Hay momentos En los que me jode partidas Me ha jodido un par de partidas El rollback Que tiene Me recuerda Muy peligrosamente A Street Fighter 5 Que tenía un netcode lamentable Y al día de hoy Lo sigue teniendo Y el tema del rollback De pegar a un tío un golpe Escuchar como pega el golpe Y luego ver en la pantalla Que estaba cubriendo Y el golpe no ha entrado Eso sí que hay veces Que me toca mucho las narices Pero ya os digo Que no es habitual Sí que es habitual De vez en cuando Tampoco de siempre Que la partida Vaya de repente A pedales Pero a pedales De decir No veo saltar al tío No lo veo Por el tema del rollback También Pero suele estabilizarse Bastante rápido Así que no me preocupa mucho Son cosas que pueden Llegar a tocar Y a modificar Y sí que tengo que decir Una cosilla Que no me ha gustado Nada Ya sé que en el vídeo De primeras impresiones Lo dije Que no sabía si me gustaba O no me gustaba Pero tengo que tirar Por la primera opción No me gustaba O la segunda No sé ni cuándo Lo he dicho ya No me gusta El sistema De Al mejor de 5 No me gusta Lo siento mucho Sigo siendo partidario De que los juegos de lucha Se caracterizan Su apartado online Por partidas rápidas Tengo media hora Para jugar Por ejemplo Me quiero echar Muchas partidas En media hora Te da tiempo Echar muchas partidas A un juego de lucha Muchas, muchas, muchas Y sobre todo En este juego Que eso sí que me ha gustado En cuenta partida Enseguida Como en Street Fighter 6 Esos dos juegos Lo han hecho muy bien En cuenta partidas En menos de 10 segundos Prácticamente Y No sé No me gusta El sistema De mejor Al mejor De 5 Porque son Tardas mucho En terminar un set Y Aunque sí que hay gente Que a lo mejor Juega competitivo Y dicen Mira esto me gusta Porque te puedes Adazar al oponente Remontar Un 0-2 Que yo lo he hecho Alguna vez Y me lo han hecho Alguna vez De ir 2-0 ganando O 0-2 perdiendo Y remontar O que me remonten Pero es una sensación Que no me gusta nada Y aparte que Se carga Completamente El factor De rapidez De los juegos de lucha Tienes que estar Automáticamente Como mínimo Como mínimo En las partidas 6-7 minutos De tu tiempo Como mínimo Si las partidas Son rápidas Y Y ganas todas las rondas Jugando con el mismo tío Siempre 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 Y siempre va a haber un momento Que te va a sacar alguna ronda Porque Recordad que estamos hablando De partidas Igualadas Que tienen normalmente Tu mismo nivel Aproximadamente Y lo típico Te gano una ronda Tú ganas otra Yo gano una ronda Tú ganas otra Y En este juego Yo noto mucho Ese factor De partida igualada De ganar Tú una Yo otra Tú una Tú otra Y así Pero se alarga Muchísimo en el tiempo Yo hay sets Que De ganar 3-2 O de que me ganasen 3-2 Alargarse Hasta 15-16 minutos Eso es una Barbaridad Para un juego de lucha Yo espero Que en el futuro Se vuelva Al típico formato Del mejor de 3 Quien gane dos partidas Se lo lleva Y se lleva los puntos Porque de verdad Que en este Este modo de juego Que De al mejor de 5 Estaba en Injustice 2 Y yo cuando jugué Injustice 2 Me pareció Lo mismo Digo Las partidas son Ultra largas Y hay gente Que no aguanta ni una O sea Ya directamente Como te vea Que tienes mucho nivel O que le Poyas Y no puede hacer Absolutamente nada Se piran Y es que no tiene sentido No No le veo sentido Cuando puedes poner Un formato de 2 partidas O 3 partidas Como mucho Que vas a tardar Eso 10 minutos Como máximo Como muchísimo En acabar el set Y vas a tener partidas rápidas Que es lo que me interesa ¿Qué está causando esto? Que es el problema Que yo le veo Más gordo todavía Porque esto del formato De al mejor de 5 Al final Pues te puedes acostumbrar Pero esto lo que conlleva Es que mucha gente Se vaya informal A jugar con su mail Jugar informales En este juego Sin un personaje Que no sea tu mail Es una tarea Súper complicada Yo estos días atrás Intentando grabar Vídeos con Kunlao Con Johnny Cage Que son personajes Que no suelo llevar Y que no he tocado tanto Y tengo cierto desconocimiento Sobre ellos De todos los aspectos Que pueden ofrecer Y demás Sobre todo con Kunlao Me está costando Muchísimo Poder grabar Porque es que te encuentras Con gente Que es que dices Me tengo que poner a Raiden No puedo jugar Contra este tío Que lleva al personaje A nivel 500 Al nivel máximo Con la skin de oro Y que me hace un combo De 500 de daño Por cada vez que me toca Y yo no puedo hacer Absolutamente nada Porque es la primera vez Que juego con este personaje Y no puedo aprender Porque nadie me está dejando Hacer absolutamente nada Entonces yo creo Que este es un punto Muy grave a corregir No jode para nada La experiencia de juego Pero la toca bastante De forma negativa Yo estos días atrás Me he estado fijando Y ya te digo Tienes que ir A casos muy concretos De la persona que A lo mejor te encuentras Una de 20 Que utiliza un personaje Que no es su main Por probarlo Y por intentar aprenderlo Y tal En informales Pero ya os digo Que es que casi nunca Casi nunca Y te vas a encontrar Barakas Te vas a encontrar Johnny Cage Te vas a encontrar Raiden muchos menos Me he encontrado Te vas a encontrar Top Tears Todo el rato Todo, todo, todo Todo el rato Y esto es una cosa Que deben de arreglar Con el parche Que sacaron justo ayer Nerfearon a Raiden Y Baraka Por lo que he podido oír Y a Syrax Que es como un camión Muy gordo Que era de los mejores De los juegos Y los han nerfeado Así que veremos A ver después De estos cambios Si varía un poco El meta Y se pueden jugar Con más personajes En informales Porque Más personajes Perdón Porque es que ya os digo Que hay momentos Que es insufrible No se puede jugar Diez que dices No me apetece jugar Con mi main Quiero jugar con otro personaje No puedes hacerlo No te van a dejar moverte Entonces bueno Eso es un punto Muy grave A tener en cuenta Y espero que arreglen En cuanto antes Eso me lleva Al siguiente apartado Tema de balanceo De personajes Como se ven los personajes El tema de cambios Que tal Balanceo de personajes Ahora mismo Está bastante mal La verdad A falta de probar Los cambios Que me tiraron ayer Ya os digo Que nerfearon a Syrax Nerfearon a Baraka A Raiden Y tal Bajaron muchos daños Excesivos Pero por lo que he podido leer No se nota demasiado Hay personajes Que necesitan Nerfearse Ya Automáticamente Yo reconozco Que Raiden Estaba muy fuerte Entiendo el nerfeo De daño Porque creo que no Lo han tocado Mucho más Y a Syrax También lo entiendo Porque era un cameo Horrible de jugar con él Y súper spameable Que quitaba un montón De chipeo Baraka Lo mismo Baraka era un personaje Que te quitaba chipeo Combinado con Syrax Era una puta locura Y de un combo Te quita más de 500 de daño Cosa que no entiendo Cómo puede estar así Y no lo habían tocado Hasta el día de ayer Y yo creo que sigue Casi igual Porque creo que Lo único que han tocado Ha sido el daño Y Johnny Cage Sigue igual Que Johnny Cage Yo considero que está O a la altura de Baraka O un milipíxel Por debajo de habilidad Pero están a la patria No Johnny Cage No le han tocado nada Y es un abuso Es un abuso Ese personaje Tema de De balanceo De momento Regular La verdad Pero bueno Ya los ayudamos todos Antes de que empezase el juego De que iba a ser una tarea Muy complicada Porque ofreciendo el juego Todos los personajes Que ofrecen Más todas las combinaciones Posibles Entre camiones y personajes Es muy difícil balancearlo Pero Pero bueno Yo espero que Por lo menos Están escuchando a la comunidad Porque ya por lo menos Baraka, Raiden Han sido enfeados Syrax también Que son los que más Toca narices Y más Locuras Podían hacer En principio A falta de Johnny Cage Yo creo que Algunos más Que me salte por ahí Están bastante fuertes Porque también se comentaba El tema de Kenshi Pero Kenshi Yo creo que es un personaje Que requiere cierta habilidad Así que yo Lo dejaría de momento Como está Y salvo eso Es que el problema Que esto causa Es que no tienes Una variedad de personajes Jugando online Te vas a encontrar Siempre Los mismos Siempre Entonces bueno Esto también está a mejorar Obviamente El juego acaba de salir Como quien dice Están testeando cosillas Ahora en Halloween Está metiendo contenido nuevo El parche este Ha cambiado cosillas Veremos a ver que tal Pero vamos De momento Mi experiencia Los primeros días Es muy bien Pero a partir de que Se empezó a descubrir El meta Johnny Cage Baraka Johnny Cage Baraka Os vais a encontrar En ligas altas Eso todos los días Así que Bueno Que lo sepáis Que lo tengáis en cuenta Pero vamos Que también sepáis Que lo que escuchan La comunidad Y que están trabajando En ello Para solucionarlo Más tema El tema de cameos Ya os dije Que me parece muy bien Implementado Y sigo diciendo Que está bastante bien Implementado Porque yo pensaba Que iba a ser Un Marvel vs. Capcom Que iba a ser Un 2 contra 2 Pero no O sea Son muy circunstanciales Los cameos Si se usan En ciertas situaciones Pueden ayudar Bastante En las partidas Y aparte Yo creo que es Clave Saber usarlos bien Para ganarlas Pero no me parece Que estén Tan sumamente Aburridos O que Hagan del juego Un 2 contra 2 Como tal Porque se sigue Centrando más En los personajes Que tú estás manejando Principales Que en los cameos O al menos Esa sensación me da Así que por ese Punto Bastante positivo Bastante alegre De ver que no Que no han convertido Esto en una cosa Que no era Mortal Kombat Entonces pues Es una edición Muy chula Y aparte En los gameplays Mola mucho Ir variando De cameos Ver que puedes hacer Con uno Con otro El combo Que con este Funciona Con el otro No Con este Puedo hacer X cosas Que con el otro No O sea Las sinergias Entre personajes Están muy muy bien Y tienen horas 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 Y horas De entrenamiento Así que Eso es un punto Muy muy positivo También temas De training Tutoriales Y tal Este año Se han sacado Porque El tema de entrenamiento Es igual de completo Que siempre Con tus personajes Poder Programar una CPU Lo de todos los juegos De lucha Vaya No os voy a decir Nada nuevo Han metido desafíos De combos Que es la primera vez Que lo meten En Mortal Kombat Para mi gusto De aquella manera Porque hay combos Que no tiene sentido Meterlos en un combate Real Porque de lo complicados Que son Te van a salir Una vez de cada 20 Pero entiendo Que son desafíos Y los tienen que hacer Complicados Para decir Mira me he sacado Este combo Que es súper complicado Y aparte Te dan dinero De los juegos Para canjearlo En lo que quieras Así que No está mal del todo Y el tutorial Está súper bien explicado Hay un montón De apartados Y aparte Por verte el tutorial Entero Te van dando Recompensas De dinero De los juegos Así que Es una cosa Muy buena Para que la gente Aprenda Y a la vez Pues pueda canjear Ese tiempo En skins Y tal Vale Yo creo que de apartado online No me salto nada Si me salta algo Ponerlo en los comentarios Y lo comentaré En otro vídeo O en cualquier cosa Que me pongáis aquí abajo O incluso en el comentario fijado También a lo mejor Si tenéis alguna duda Lo puedo dejar por ahí Y vamos al último punto Que es Modos de juego Customización Tienda ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Modos de juego extra El único que hay De momento Aparte del modo torres De toda la vida Que ya sabéis Hay 6 oponentes 10 oponentes Torres sin fin Y de sobrevivir Que no se te regenera vida O se te regenera muy poquito Y es a ver Hasta cuánto aguantas Básicamente hay un modo Que yo creo que es el que brilla De la innovación Que es el modo de invasiones Que bajo mi sorpresa Me ha resultado muy divertido Porque es un modo Que tú básicamente Estás en varios mundos Y lo que haces es Ir avanzando Como una especie de tablero En cada mundo Y cuando ya llegas Al último mundo Te enfrentas al boss Que haya esa season Y va cambiando cada season Y eso me gusta Todavía no he metido La season nueva Pero ya Cuando te pasas Este modo invasiones Te dan un teaser Del que va a ser El próximo jefe De la siguiente temporada Así que está muy bien Que vayan variando Porque si no Sería un modo Que os va a durar un mes Y no lo vais a tocar En la vida En cuanto lo paséis Dan muchas recompensas Renta bastante jugarlo Porque ya os digo Es divertido Y viendo que te puedes Desbloquear skins Y skins muy muy chulas Equipamiento para personajes Y tal Yo creo que renta muchísimo Monedas del juego También Y la verdad Bastante contento Con este modo Porque yo personalmente No esperaba nada de él Y me ha llevado una sorpresa Cuando ya Iba avanzando Y veía que iba progresando Y lo puedes jugar Con cualquier personaje Y lo puedes cambiar En cualquier momento Para subir de nivel Los personajes Que esto ya lo comenté En el de primeras impresiones Pero ahora Todos los personajes Tienen nivel propio Que a medida Que vayas jugando Con ese personaje Haciendo brutalities Flores victories Y tal Vas subiendo de nivel Más rápido Más lento Y cuando vas subiendo De nivel Te dan skins Puntos de cristales Del tiempo Que son la moneda De pago del juego Y cada vez Que vas avanzando más Te van dando recompensas Más y más chulas Y yo creo Que eso tiene Horas y horas Y horas y horas Y horas de entretenimiento Porque estás jugando Con un personaje Y no solo eso Sino que estás desbloqueando Cosas útiles y chulas Para él Así que también Como que promueve un poco El jugar con todo el mundo Para ver Que te puedes desbloquear Y que más tiene el personaje Entonces por esa parte Bien Modo extra comentado Modo De esas recompensas También comentado Vamos a hablar Sobre el modo Tienda y customización Vale La tienda tiene Dos monedas Las monedas De coins Que son las típicas monedas De cualquier Mortal Kombat Que solo Se pueden usar De momento En el templo Que es el templo Lo de todos los Mortal Kombat El típico sitio Que tú vas Pagas X cantidad de dinero En este juego son 1000 No te deja modificarlo Y te desbloqueas Una recompensa aleatoria Suelen ser Artes de personaje Equipamientos de personaje Para cambiarles un poco El accesorio que tiene Cada personaje Skins de personaje Y cada Season Tiene un límite Porque esto Yo no lo sabía Y esto es importante Remarcarlo Cada Season Tiene X recompensas Cuando las desbloqueas Todas No te permite Apostar más Más dinero en el templo Y te tienes que esperar La siguiente Season Para volver a A canjear esas monedas No sé si se resetearán Con la próxima Season No sé ni hablar O qué Pero yo de momento Tengo un montón de monedas Esperando a ser canjeadas Porque yo ya Alcancé el límite de objetos Hace un tiempo Del templo Porque la visada Que me he metido Ha sido gorda Y bueno También me gusta Porque no estás Gastando el dinero En desbloquear Arte conceptual Que a quién coño le importa Yo lo que quiero Son skins Y cosas buenas Para mi personaje Y útiles Así que Muy bien Por esa parte está guay La putada Que han quitado En el modo cripta Como tal Que es lo que viene A sustituir este templo Está bien también Porque me ahorra De sustos Porque ya sabéis Que el modo cripta Os metía en sustos Cada X tiempo Y eso no me gustaba Porque vengo a jugar A Mortal Kombat Y no a un survival horror Entonces pues Por esa parte Bien y mal Porque el modo cripta De Mortal Kombat Entonces sobre todo Estaba muy logrado Y tenía muchos lore detrás Y Y me gustó bastante Pero bueno Que también sepáis Que el templo Tampoco No es lo mismo Pero en esencia Si que lo es Porque es el sitio Donde vas a desbloquearte Recompensas aleatorias Básicamente Y luego también tenéis Otra moneda Que son las monedas De temporada Que Bajo En el vídeo De primeras inspecciones No sabía muy bien Como funcionaba Y ahora los voy a explicar bien Puedes conseguir Monedas de temporada Obviamente Jugando con la Kombat League O jugando informal O jugando invasiones Cualquier modo de juego Vale Para desbloquearlo Normalmente Te suelen dar Como desafíos diarios Y semanales Que si los completas Te pueden dar Incluso hasta skins Gratuitas Simplemente por jugar Que me ahogo Entonces pues también En ese aspecto Me parece Una buena adición Porque no solo te Te incita a jugar A la Kombat League Para desbloquearte Las skins Que haya esa temporada Y tal Por jugar La liga Sino que también Te puedes Comprar skins De esa temporada Que están en la tienda Me explico Todos los personajes Del juego No solo algunos Como en la Kombat League De Mortal Kombat De Mortal Kombat 11 Madre mía Hoy estoy muy mal Pero mal de nivel Horrible Me explico Con estas monedas Todos los personajes Cada temporada En la tienda Tienen Skins Exclusivas Para ellos Todos 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 No es como en Mortal Kombat 11 Que tú En X temporada Te ponían Vale Estos 4 personajes Van a tener Skin exclusiva De esta temporada No En parte es así Sigue siendo así Pero aparte Tienes una tienda En la que tú Las monedas que vas consiguiendo Las puedes gastar En las skins Que tú quieras Y hay skins Que yo considero Que son las mejores Del juego En esa tienda Así que están accesibles Para todo el mundo Ganar monedas Es súper fácil Porque ya os digo Cada día hay desafíos Por jugar combates Os van a dar desafíos Completar combates También Incluso sin ganarlos Te va a dar monedas Modo invasiones También te da monedas No vais a tener problema Ninguno Para desbloquearlos De hecho yo creo Que tengo dinero acumulado Para desbloquearme Todas las skins De todos los personajes Que quedan en la tienda Así que ya os digo Que yo porque En mi caso particular Suelo viciar mucho Y sobre todo Con la salida del juego He jugado muchísimo Pero yo creo Que vosotros Tampoco vais a tener problemas Si no jugáis tanto Decir Vale quiero las skins De este personaje Imagínate Te meten 6 skins De un personaje Y 3 accesorios Pues yo creo Que no hay problema Ninguno En que lo pueda conseguir Todo de ese personaje En la misma season Porque ya os digo Hay que jugar bastante poco Para conseguir Todo lo que quieres De un personaje Y esto me lleva Al último apartado Que es la customización Aquí la gente Se ha quejado bastante Porque ha bajado Respecto al 11 Yo entiendo Que han querido Destinar recursos A cosas que no son La customización Para bueno Meterlo en el modo invasiones Modo historia Y modo online y tal Pero bueno Tampoco me desagrada Si que es verdad Que en el anterior juego En Mortal Kombat 11 Podías customizar Hasta 3 partes Del personaje Y dependiendo De la skin que tuvieses Pues si va cambiando O no Eso sigue igual Depende de la skin Que tengas Puede cambiar A lo mejor El color de Me lo invento De la garra de Samsung Por ejemplo Pero eso lo puedes customizar Una cosa a la vez Y bueno Dentro de lo que cabe Podría ser mucho peor Pero si que la gente Se ha quejado De que haya habido Un nerfeo De características De poder haber Customizar tu personaje Más allá de los límites Que podías Mortal Kombat 11 Pero aquí Te han dado Todo lo contrario No tan nerfeado Partes que puedas editar Aún así Las skins que tienes De base Son increíbles Algunas de ellas Yo sé Sobre todo Las de Samsung Algunas de Raiden Liu Kang Con tatuajes O sea Tienes skins Para muchos personajes Y muy muy chulas Entonces pues Tampoco me ha desagradado Y han metido Una cosa muy chula Es que puedes seleccionar Las skins que tú quieras Y el equipamiento Que tú quieras Para ponerlo aleatorio Y cada partida que pase No hace falta Salirte del set Y volver a entrar Cada partida nueva Que juegues Te va a variar De skin Y de equipamiento Si tú lo pones así Si quieres que También esté Todo lo que ha desbloqueado Aleatorio Lo puedes poner también Y también tienes Para customizar Las provocaciones Que quieres que haga El personaje Porque ahora Cuando haces un tibak 4 o 5 veces Se hace una burla Se hace una burla Como en Street Fighter Y las puedes poner Todas las que quieres Que puedan salir Cuando ganas una ronda El taunt Que quieres que haga El personaje No está mal No está mal Tampoco Entonces no me ha desagradado Pero bueno Yo creo que ya Me ha alargado demasiado Sí que es verdad Que hay algunos momentos Que me he quedado Un poco pillado Llevo media hora hablando Es normal No me lo tengáis en cuenta Y estoy un poquito cansado Estoy sacando tiempo Debajo de las piedras Para grabar este vídeo Así que de verdad Que os agradecería muchísimo Que apoyaseis el mismo Que pongáis vuestra opinión En los comentarios A ver si no se me olvide Poner las timestamps En la descripción Para que podáis ir directamente Al momento que Os interese del vídeo Y poco más por hoy La verdad Voy a descansar Que estoy bastante cansado En las cosas como son Y bueno Ya veremos si Hoy juego partidas O me voy directamente A dormir Que yo creo que ya hoy Va tocando Así que nada chicos Espero vuestra opinión En los comentarios Espero que os haya servido Mi opinión personal Del juego En general Bastante bien Salvo con los apartados Que he comentado Que están a mejorar Pero yo creo que es un juego Muy disfrutable En general De momento A día de hoy Le doy un 8 Que es más o menos La nota que le di Final a Mortal Kombat 11 Entonces para que sepáis Un poquito Más o menos Por donde tirar Y si os gustó El 11 Os va a gustar Este seguro El pacing de los combates Es muy similar Y hay muchos personajes Que se repiten Y os voy a sentir Identificados Porque no todos Se juegan igual Y vas a tener Horas y horas De entretenimiento De farmeo Si os gusta el tema De farmear Y de diversión Sobre todo Así que nada chicos Os leo por aquí abajo Y nos vemos A la próxima Adiós